Hola, mi nombre es Cristian Alfredo Solera. Les comparto un poema titulado Había una vez. A golpe tendido, te equivocaste de casa y diste a la calle sin haber comenzado el día. A golpe tendido, sin nadie que me rescate del revólver en tu espalda del sonido fantasma. A golpe tendido, me voy por un hueco y no sé si te quiero. A golpe tendido, este poema que no me da para más.